40 horas aproximadamente se presentó el señor presidente de la república don Porfirio Lobo Sosa junto al señor presidente de la república dominicana don Leonel Fernández asimismo el señor presidente de la república de Guatemala, el señor Colón llevando a esa hora al señor expresidente de la república Manuel Zelaya con destino a la fuerza aérea todo se desarrolló de una manera pacífica, de una manera armoniosa se miró a algunas personas afines al señor expresidente, se mostraron muy prudentes no hubo ninguna acción negativa, todo se desarrolló pacíficamente ¿Ustedes cuánto tiempo van a permanecer luego de que ya no se encuentre el expresidente? ¿Ya no hay personas tampoco a los internos de la embajada o hay personas todavía? Bueno, hay una hipótesis ahí, se manejaba de inicio que iban a salir las 6 personas que quedaban aparte de los del señor presidente, señor expresidente, la esposa, su hija y el abogado Rachel Tomé, habían 6 personas también cercanas se supone, se manejaba que habían salido pero supuestamente ellos se mantienen en el sector todavía porque se les va a dar un tratamiento especial siempre guardando las medidas de seguridad para sus personas es por esto que se supone que todavía ahí se mantiene un grupo de personas, un grupo de 6 personas ¿Algún lindo recuerdo que les queda de acá o algún desastre? Bueno, nuestros policías permanecieron durante 4 meses muy sacrificados en este lugar tendrán un respiro quizá mañana que se levanten, continuarán en sus acciones rutinarias ya pienso yo que han olvidado esta situación en donde tenían que hacer turnos muy seguidos yo creo que esta decisión que se ha tomado fue la correcta, muy saludable y esperamos pues que la sociedad, nuestro país, pues todas las personas nos unamos como un solo hombre con el fin de llevar a esta patria hacia adelante Gracias Su inspector Germán Rivera, quien ha estado desde horas muy tempranas aquí en estas inmediaciones pues facilitándonos un poco el trabajo en los diferentes medios de comunicación porque si hubo fuertes, fuerte cantidad de medios de comunicación tanto nacional como extranjero que estuvieron pendientes para la salida del expresidente José Manuel Zelaya Rosales que va en este momento ya con rumbo hacia República Dominicana Lo más importante que les podemos informar a esta hora de la tarde compañeros vamos con ustedes a retornar Rosales se trasladó a la base aérea Hernán Acosta Mejía para abordar una aeronave del gobierno de la República Dominicana que los trasladó junto a su esposa y sus dos hijos así como algunos de sus cercanos colaboradores Mientras tanto la ex primera dama de la nación, Sumara Castro de Zelaya al abandonar el país aseguró que su esposo regresará para seguir la lucha que el pueblo hondureño ha iniciado a favor de la democracia de la nación Cuando salimos de la embajada y le dijimos a la resistencia aquí estoy, díganme qué quieren, en qué puedo acompañar, en qué puedo apoyar y en ese momento pues comenzamos una lucha, acompañar esta lucha hasta el día de hoy pero vamos a seguir comprometidos en todo este esfuerzo lo único que nos interesa es la paz y la tranquilidad de Honduras Yo sé que esto lo vamos a poder lograr El presidente Zelaya ha dado una imagen y una lucha de paz pero de mucha fortaleza La muestra está que el pueblo está en las calles diciéndole a su presidente gracias diciéndole hasta luego Y miles de seguidores del derrocado presidente Manuel Zelaya Rosales llegaron hasta las cercanías de la base aérea para despedir a su líder Nuestro compañero Manuel Escoto nos informa esta tarde Buenas tardes, Manuel Muchas gracias compañero, así es muy buenas tardes Pues nos acompaña Juan Barahona aquí pues hace unos momentos se ha despedido el presidente Zelaya Y me imagino don Juan que muy contento de ustedes apoyando al señor Zelaya Rosales con esta decisión y apoyando también pues como parte de la resistencia Muy satisfechos con la movilización de hoy con la respuesta del pueblo hondureño en haber acudido a la convocatoria de la resistencia a despedir al presidente Zelaya nos satisfece Ha sido una movilización gigantesca que hemos superado todas las anteriores Igual me imagino que de esta forma ustedes van a esperar en determinado momento al señor Zelaya se regresa Nosotros esperamos el regreso al presidente Zelaya muy pronto que se venga a incorporar a la lucha de la resistencia que es su trinchera Continuaremos esta lucha de la resistencia con él fuera del país y con él dentro del país Vamos a seguir esta lucha que ya la empezamos por la transformación social de Honduras Quiere decir Usted seguirá manteniendo su posición de lo acontecido el 28 de junio Nosotros mantenemos la organización de la resistencia la disposición de la lucha y todo el empeño y nuestro esfuerzo porque esta fuerza se convierta en la fuerza transformadora del pueblo de Hondureños Muchas gracias Juan Barabona quien es miembro o dirigente de lo que es la resistencia popular cuando hace algunos momentos han despedido al presidente Manuel Zelaya Rosales Del informe de compañeros yo regreso con ustedes Bien, gracias por este informe de complejones a favor del expresidente Manuel Zelaya Rosales Judy Reyes nos amplía Mientras en Tegucigalpa se realizaba la toma de posesión del presidente electo Porfirio Lobo Sosa en Choloma Cortés miembros del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado se sumaron a la jornada número 215 que se realizó en la capital de Honduras dicen que no reconocen a Sosa como su presidente Esta marcha es porque estamos en contra a toda la situación que está pasando en ese Congreso Nacional cuando están dando el seguimiento a lo que la clase poderosa de este país ha querido darle amnistía a todos los que han tenido un golpe de Estado La caminata se hizo desde el parque de Choloma hasta llegar al puente de ese municipio mismo que fue bautizado con el nombre de la resistencia Hoy vamos a inaugurar y vamos a rebautizar este puente como el puente de la resistencia porque aquí en este puente ha sido testigo de las luchas heroicas del pueblo Los seguidores del depuesto presidente piden la restitución de Celaya y exigen la instalación de una asamblea nacional constituyente desde el pasado 28 de junio del 2009 Como protesta en contra de la amnistía realizada al presidente de puesto Manuel Celaya Rosales miembros del grupo de la resistencia contra el golpe de Estado durante varias horas se tomaron la carretera rumbo a Puerto Cortés Para 11 Noticias Judit Reyes Bien